¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vos te acuerdan que venía? ¿Dónde sos? Yo te tengo la tabla. Despacio, ¿eh? ¿Listo? Vamos para arriba. Otra parte. ¿Listo? Para que... Guarda la pierna. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Listo? ¿Listo? Ahí, en la derecha. ¿Listo? ¿Vamos? Como quiero juntos. Otra parte. Voy. Un poquito más. Acá se está. ¿Listo? 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 Vale. ¿Listo? 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 Ah, para, para. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.